Así que voy tirando como Chile en el freestyle Yo también estoy surtiendo, soy BR de Number One Un saludo a Julio Leyva, alto crack Para mí Libar Bainoy, los mejores de verdad Un saludo a toda la gente que ahora mismo está escuchando BR de Number One, acá en Crossover, sonando ¡Ahhh! Víctor, muy bien, amigo, muy bien ¡Me vas a calaburo! ¡Sí, también! ¡Eh! ¡Ojo, eh! Me gustó, Víctor, bien ahí Mándele, Víctor, eh BR, BR de Number One Ahí quieren poder fijarse en YouTube también, en Instagram Espectacular, espectacular Bueno, buenísimo, tenemos acá, nace una estrella, dice acá la gente Eso, aguante, buenísimo, todo el mundo te está apoyando acá, Víctor, quiero que lo sepas Gracias, muchas gracias Para que te dé la confianza, para seguir adelante Y quien te dice, te vemos en una de esas